Música Solo triste y pensativo y el corazón afligido, perdido en la oscuridad Desenfrenando recuerdos de aquellos momentos tiernos que tenía felicidad Quise mucho a esa mujer, ella era mi gran querer, que no la podía olvidar Pero todo terminó y solito se quedó mi querido y bello hogar Mis amigos me preguntan cuando me miran pasar El por qué estoy tan flaquito y tan valeo al caminar Pero yo no les respondo dejando el tiempo pasar Si supieran lo que siento comprenderían de verdad Es que el guayabo en un hombre a veces se hace mortal Y si no recapacita se puede hasta envenenar Música Si escuchas esta canción Pregúntale al corazón si te quiere contestar Pregúntale a la sabana, al caño y a los garceros A la renda muy turpear Al carne y a la majada Lo mismo que a la cañada y al frondoso más trantar Porque por ahí paseábamos yo acariciando tu pelo En mi rucio malabar Ellos han sido testigos de este amor tan especial Y me preguntan por ti y no les puedo contestar Ya que mi voz no responde porque me pongo a llorar El sufrimiento de un hombre no lo agarren pa' jugar Yo tendré la valentía por honor a mi moral Y de arrancarme del pecho a este guayabo mortal Música Música